Música Y que se vea bonito mi gente Puros amigos de siempre Y que se vea bonito Como dice Here we go my friend Y que se vea bonito mi gente 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 Y un saludo bonito por ahí para todas las mujeres Y que se vea bonito mi gente Y que se vea bonito mi gente Y que se vea bonito mi gente ¿Me le ganas Joaquín?